castillón confidencial de albert castillón aquí estamos segunda hora con los amigos de multicanal radio saben que aquí estamos cada día de 10 a 12 con ellos y de aquí a un ratito ya pueden ver este espacio y repetido cuando quieran a la hora que quieran en el canal de youtube de multicanal radio suscríbanse que también nos ayudan gracias por su atención y gracias a oyentes como diego diego me envió un mensaje a través de youtube más que interesante y es una denuncia que merece la pena que la contemos dice soy camionero de la alimentación he trabajado en la mayoría de plataformas no entiendo que haya cierta caza de brujas contra mercadona y su actividad diaria nadie investiga las condiciones laborales de otras franquicias por ejemplo de carrefour express de al campo de condis o consume he conocido empleados que están ahí de lunes a domingo sin día libre y su pago por trabajar es que les dejen dormir en el almacén no un caso varios casos dice diego porque inspección de trabajo nunca investiga estas cosas es tan grave diego lo que cuentas yo creí que esto pasaba en en áfrica en marruecos quizá de ahí para abajo no en españa si primera cosa que te diría es además de agradecerte que lo divulgues si nos haces llegar el lugar nos encargamos de presentar la inspección donde tú digas porque me parece pura esclavitud estate seguro de lugar y dirección que nos mandes porque esto no se puede permitir esto es lo peor en países asiáticos aún esto es explotación tener alguien trabajando 12 horas a cambio de de que te deje un colchón en el almacén donde se ha visto esto me parece escandaloso a tu disposición que damos recuerda el teléfono del programa amigo si quieres dejar un mensaje déjalo ahí que es privado entre tú y yo 6 4 9 5 3 2 4 3 5 tenemos mucho que contar muchas historias una invitada dos tertulianos pero antes la política pasa por muchos frentes y hoy hemos querido una reflexión de lo que ha ocurrido esta semana ya que es viernes para alguien que estuvo en box que dejó box que montó su propio partido y ahora está en otro proyecto nuevo él vive en la coruña es colaborador habitual y sus reflexiones políticas son más que interesantes es empresario se dedica al día a día no vive de la política hoy el comentario lo deja ricardo morado desde galicia adelante ricardo hola albert hola os hablado esta semana hemos asistido a a horas y horas de de sesudos análisis con respecto al resultado electoral en en cataluña ayer mismo veíamos a smithers bolaños diciéndonos que el magnífico resultado de ella en cataluña pues bien ese magnífico resultado de ella en cataluña no le va a permitir formar gobierno es sobre todo después de lo que hemos visto de que al polifemo barbudo sus propias bases le han echado del partido por pactista así que a mí se me antoja muy difícil a día de hoy que ella pueda formar gobierno en cataluña ante lo cual lo más probable es que se avecine un adelanto un adelanto electoral y una repetición de elecciones en cataluña lo que pasa es que con pedro sánchez nos podemos esperar cualquier cosa ya ya sabemos todos cómo es el personaje así que así que tenemos que estar preparados para cualquiera de los de los escenarios que se nos puedan mostrar lo que sí me llama poderosamente la atención es ese acelerón en el proceso de la amnistía es la postura de puzdemont que este fin de semana lo vamos a ver de nuevo poniendo todo lo suyo encima de la mesa cosa que por otra parte entiendo aunque me llama la atención que al final quien conozca mejor a sánchez y que no vaya a poner entre la espada y la pared vaya a ser puzdemont eso sí me llama me llama mucho la atención y sobre todo me llama la atención una cosa una cosa que ya sabemos todos y es que no deja de sorprenderme como los políticos aprovechan del erario público y lo digo en cuanto a que el presidente saliente se va a embolsar 9000 euros al mes los próximos cuatro años además de tener chofer y algún que otro privilegio más por haber sido presidente de la comunidad catalana y yo me pregunto por qué porque si un ciudadano normal cuando cuando cesa en su trabajo tiene su su paro por el tiempo que ha estado trabajando y después se tiene que buscar la vida para incorporarse al mercado laboral porque los políticos tienen ese tipo de beneficios yo no lo entiendo y estoy seguro que el resto de personas que nos están escuchando tampoco y así las cosas al ver a lo largo de los próximos días seguramente todo lo que nos sorprende hoy dejará de sorprendernos para que nos sorprendan nuevos escándalos y ojito que ya se está diciendo por ahí que pegasus va a hacer de las suyas así que un abrazo al ver y hablamos pronto gracias ricardo hay más información confidencial castillón confidencial de albert castillón con teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca marca el 91 371 21 31 o escríbenos por whatsapp a este número teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones o si quieres descárgate nuestra aplicación pide taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla teletaxi es tu mejor opción en cada viaje cuestiones me perdonarán que me molestan especialmente mañana hay una concentración en pamplona de aversales de apoyo a palestina hasta ahí nada nuevo y hay una marcha el te el lema es para morirse el lema es combatamos a israel hasta su desaparición vamos jamás cogería el kalashnikov y se pondría al frente de esta concentración saben lo que me repetea más que chapote el etarra el asesino de miguel ángel blanco ha dado su apoyo a esta iniciativa y él junto a una decena de tarras más están haciendo un ayuno de dos días dos días sin comer de apoyo a la causa palestina qué corazón de qué buen corazón tiene chapote que por la causa palestina hace dieta dos días sé qué buena persona verdad maribel berzosa pepe rusiñol bienvenidos los dos cómo estáis pues encantada yo encantada de estar aquí con vosotros que te voy a decir podría haber hay uno el resto de su vida también no 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 importaría pero no se perdería no se perdería mucho pepe verdad por supuesto por supuesto claro como están blanqueados ellos se apoyan causas que creen son honrosas para el ser humano creen que son hombres de paz que están para pacificar gaza y tis jordania lo que haga falta bueno 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 y si me permitís y también no hay que olvidar que a la banda terrorista esta le apoyó y le formó el aolp sabe si en los momentos palestinos hombre esto tampoco hay que olvidar lo mejor está devolviendo los favores del pasado de esa formación que reciben los etarras por parte de alguna organización de palestina y del intermedio que esto no sabéis que tenían tenían campos guerrilleros donde hacían formaciones a los guerrilleros de medio mundo y se sabe que una parte de ellos se también formaron algunos integrantes de la banda terrorista eta con lo cual tampoco tan gratis no es también está devolviendo favores al final hay intercambio chapote y sus compañeros están en lo suyo hacer desaparecer que es lo que hacían cuando estaban en activo ahora están en la política pero están en la política y bendecidos por por mucha gente y no solamente político sino del pueblo pero que hacían en su en cuando estaban activos con los con las balas y pues hacer desaparecer que es lo que pretenden hacer en el mundo algunos que ayudan a los terroristas con estas manifestaciones hacer desaparecer a israel aquí lo hemos dicho no se trata de combatir a israel es hacerle desaparecer del mapa sí sí es lo que pretenden es lo que hacerle desaparecer del mapa y vuelvo a insistir recordemos que israel que es que no se dice no se dice lo suficiente es la única democracia que hay en esa parte del mundo tan conflictiva tan enorme y tan especialmente que es influente e influencia influente perdón en todo el mundo es la única democracia que tenemos si a israel le va mal fijaros al resto del mundo porque es clave sí sí y si me permites albert la paradoja de todo eso es que bildu y esta gentuza se autodenomina de izquierdas y la de izquierdas y que me preguntan a mí que de izquierdas tiene jamás sabes cuando tira por las ventanas a personas por ser homosexuales cuando las mujeres están condenadas a los fascismos cuando es un machismo lacerante cuando es una dictadura atroz y cómo es posible que defiendan la causa palestina cuando realmente está defendiendo un grupo terrorista que machoca claro eso es de izquierdas desde cuando es eso de izquierdas no que me lo explican exactamente bueno ni los derechos que hay en israel insisto los derechos que hay en israel lo que es una democracia que tenían que ser destacadas pero toda esta gente es que no tienen ni idea ni idea porque no creo que la gente sea tan malintencionada como para hacer esto si tuvieran información seguro maniobras militares a muy cerquita de españa pepe rosiñol tú que eres militar en la reserva para que y vista para más detalle a ver como como siempre ya lo hicieron hace unos años marruecos y eeuu realiza maniobras aquí en frente de casa en el suelo marroquí participan 20 países muchos africanos y casi todos europeos a españa ni la han invitado le preguntamos al teniente coronel vendala que está pasando y nos contó esto es una prueba más otra vez podríamos decir la famosa prueba del algodón de lo poco que pinta por desgracia nuestra patria españa ya no solamente en el contexto europeo sino también en internacional y sobre todo cuando nos apean porque es que no nos invitan ellos y nosotros tampoco hacemos porque nos inviten de una zona tan importante para nosotros como es precisamente esa de áfrica del norte de áfrica esa zona tan candente ahora cuando resulta que nos están echando a los vamos a decir occidentales y se están metiendo pues rusos y chinos no es nuevo ya es de hace tiempo pero estamos en retroceso y parece ser que a nosotros nos da igual tenemos un grave problema al ver nuestro problema es que somos una nación que ha dejado de contar en el mundo qué horror Dios mío qué grave lo que acaba de decir qué grave lo que acaba de decir qué grave es cierto Pepe bueno yo creo que incluso es peor de lo que dice porque no sólo es que no se cuente es que es profesionalmente esto es un gesto en política internacional los gestos son importantísimos no es que no cuente es que no es confiable ese es el problema sabes si tenemos desde Zapatero cuando se quedó sentado en el desfile efectivamente me estaba acordando esa es la clave ahí empezó todo no es un socio confiable no es un socio no sólo por esto por Zapatero por Sánchez por la retirada de Irak dejándolos con el QR a las tropas americanas en Irak no sólo es que iba en un grupo de batalla una fragata española en un grupo de batalla de un portavoz americano y se me dio vuelta cuando fuese al Golfo Pérsico no no sólo eso es que además en nuestro gobierno tiene unos socios que están en el grupo de Puebla que quieren que Estados Unidos le vaya muy mal y eso están en el gobierno de nuestra nación y Estados Unidos son muchas cosas pero tontos no dice y que no nos vamos a fiar y una de las cosas lo que tú tú dices no te invito a estas maniobras en un sitio que para ti es estratégico como país claro y es un doble juego porque en Estados Unidos dicen que no y nuestro gobierno aprovecha para decirle para deshacerse de Estados Unidos y empezar a labrar estas relaciones con el populismo de Hispanoamérica y ver todos a ver si de Rusia lo has descrito extraordinariamente el episodio de Zapatero es un antes y un después ha habido otros por supuesto pero lo de Zapatero fue fue tremendo pasamos de ser un socio privilegiado de Estados Unidos no os acordaros con Aznar que tanto se le criticaba y resulta que éramos un socio privilegiado insisto de los Estados Unidos y pasamos con Zapatero a ser un antes y un después y eso se ha quedado ahí para siempre se ha quedado ahí para siempre porque no ha habido una rectificación no ha habido una rectificación tú lo has descrito estupendamente y lo estamos pagando y en todos los sentidos bueno y si me cojo tus palabras tus palabras que dijiste en la anterior hora Maribel tú decías con y que me perdone la frase pero emulando a Oscar Puente Puigdemont es el puto amo bien pues el otro puto amo es Mohamed Sexto no exageramos verdad no 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 por supuesto porque además si tú tienes una zona caliente para ti para Estados Unidos y no tienes un socio confiable que ha sido hasta hace pocos años buscas otro socio es que esto esto funciona así pero permíteme un comentario a este respecto qué importancia tiene de ser un álido confiable todo el mundo sabe que una de las razones y que aceleró la derrota de ETA fue que Estados Unidos nos permitió el acceso según que tecnología de espionaje y eso fue por las buenas relaciones que tenía el presidente Aznar con Estados Unidos y teníamos sus medios a nuestro servicio ¿Por qué? porque éramos un socio confiable porque nosotros también le devolvimos favores pero ahora por supuesto estamos en el momento en el sitio opuesto respecto de la lógica occidental y fijaos en un momento además que hay una guerra en Ucrania donde estamos jugando mucho lo que es la versión occidental democrática respecto al autoritarismo pero el problema es que tenemos un gobierno que juega el juego del populismo y los dictadores de Hispanoamérica que puede salir mal pero fíjate que yo estaba pensando en contraste que todos sabemos que en Europa tiene un gran predicamento a su favor el señor Sánchez o sea os dais cuenta yo por eso esperar que Europa a Úrsula le cae muy bien francamente pierdo la esperanza Europa no nos salvará pues por eso me gustaría resaltarlo efectivamente bueno tengo algún mensaje de oyentes que dice si Sánchez quisiera controlar por ejemplo las pateras por ejemplo la inmigración que llega de Marruecos con presencia militar esto se arreglaba España tiene gran experiencia histórica con ETA si no lo hace es porque no le interesa o porque hay acuerdos que dicen que mire a otro lado ahí lo dejo oye ya que estás y fuiste nuestro presidente más querido de sociedad civil catalana Pepe Rosiñol Junqueras se retira a reflexionar esto que es una pandemia estilo Sánchez que pasa que todos se retiran a reflexionar que ocurre bueno ocurre al ver y Maribel lo sabéis bien es que Esquerra Republicana siempre ha sido una especie de olla de grillos que últimamente parecía que era un pared estable pero siempre ha sido tipo asambleario acordados con cara Rubira con la guerra ola vamos quiero decir yo creo que Cain y Abel el modelo era el de Esquerra Republicana el cainismo es una cosa tremenda que ha ocurrido pues ahora cuando se han dado esta nata tan impresionante en los resultados de Cataluña han emergido pues lo que es la verdadera Esquerra Republicana se van a cuchillar entre ellos metafóricamente de una manera descomunal es una cosa una fiesta una fiesta pero no es lo esperable porque además de perder la sanidad significa que no sé cuánta gente se va al paro y cuando la gente se va al paro se pone nerviosa qué hay de lo mío oiga claro y esto al final todo acaba en esto es una lectura magnífica el único que se va a quedar cobrando 9.000 al mes espera a Aragonés pero el resto se van a la calle y eso no se perdona hay que cortar cabezas a ver si me va a tocar trabajar hasta ahí podríamos llegar el que está siempre en un sitio privilegiado es el señor Puigdemont que si no me lleváis la contraria creo que estaba ganando en Europa se le pasaban unos 15.000 euros esa es mi información y aparte de eso que se paseaba por Europa como tranquilamente entonces yo creo que sí que realmente ha entendido el tema a finales de mes en España hazte la idea porque la amnistía está aprobada el 25-26 ya verás pero él decía que no quiere ser diputado no, él va para presidente ya, ya no se lo cree nadie tuvimos... no tenéis intriga dentro de esto que estamos viviendo no tenéis intriga en saber cómo va a ser el desembarco de este hombre en España hombre, no hombre ya está claro vi a la yetana pa'lante con una carroza TV3 transmitiendo en directo pues qué va a ser ¡Qué espectáculo! como si fuese alguien este hombre estaba muerto y enterrado y le ha dado vida Pedro Sánchez por un puñado de votos aquí tuvimos ayer Albert Solé periodista y nos explicó muy bien quién es Puigdemont ha escrito el libro Puigdemont El regreso del Vivales El tío es un tío de pueblo sin formación alguna y además bastante vago con esas tres características de pueblo sin formación y vago en Cataluña sólo hay dos maneras de ganarse la vida o eres presidente de la Generalitat o sigues el negocio familiar conozco a un profesor que tuvo en la universidad un catedrático ya jubilado y lo tuvo de alumno en la Universidad de Girona y este hombre al que por cierto le hicieron el vacío en la universidad porque además de ser un gran catedrático resulta que no comulgaba con las teorías independentistas por tanto le hicieron el bueno le postergaron dijéramos ¿no? pues un día hablando con él me contó cómo era Puigdemont como alumno y me dijo que le había tenido que suspender cuatro veces de la misma asignatura y me dijo textualmente era burro de hecho Soler sigue la entrevista y dice luego especificó que no era exactamente burro sino muy burro eso es lo que dijo es que es que en manos de quién está la gobernabilidad de España es que es eso es gravísimo estamos en manos de gente incapaz que no le llega a la suela del zapato a ningún diputado de la primera y segunda legislatura no puedo entender el nivel político Pepe es verdad que la culpa es nuestra es decir nosotros somos los que votamos aunque no haya listas abiertas y hemos pasado tanto de la política que cualquiera se hace líder mientras salga por la tele y hable bien pa'lante ya puedes bueno que hable bien y no tenga escrúpulos por supuesto porque hay muchos procesos históricos que ha llegado al poder personajes como es posible que este hombre que es un indocumentado llegue allí si no tienes escrúpulos si tienes cierta capacidad eres listo pero no inteligente no sabes si me explico y si eres un listillo no tienes escrúpulos apuñalas a quien sea para conseguir cuando llegas al presidente del partido que quieras sí claro y también es culpa no estar por no exigir claro yo creo que una parte de responsabilidad es de quien vota es siempre Xavi dice la declaración institucional del final de campaña de Puigdemont evidencia su descaro este individuo no representa a institución ninguna vinculada a la administración del estado y sin embargo simulaba ser un cargo público es verdad el chalet de Waterloo le llama la sede de la república ¿no? del gobierno en el exilio exacto o sea que es cierto que que acaba emulando lo que no es bueno tengo mucha preocupación por si cortan la cabeza de Illa o cortan la cabeza de Puigdemont ¿cuál es tu apuesta? yo sinceramente ahora estamos en un momento que no lo sé eso es mucha desciertidumbre tenemos que esperar al 9 de junio después de las europeas como bien sabes todo lo que se diga ahora será gesticulación pensando en ganar votos y yo tengo la sensación pero esto es una sensación esto no es información que esto es como un poco antes de la primera guerra mundial hay tantos pactos secretos que no sabemos que desembocarán en una situación que no sabemos cuál es pero yo tengo tengo la sensación de que todo lo que vaya a ocurrir se ha pactado previamente en secreto o sea lo que sea que probablemente sea que hagan de alguna manera u otra al expresidente Puigdemont volver a ser presidente pero yo creo que esto responde a una estrategia preestablecida pero también tengo otra sensación si me permites Albert es que el resultado de Illa puede también ser una lectura para Sánchez para convocar a generales después de verano también puede me dicen algunos me dice Pilar de Cal Sanchinflas le llama así mucha gente sacrificará a Illa para que Puigdemont vaya a por todas otra oyente que le ocurre que siguen votando en Cataluña Puigdemont como catalán estoy muy triste de ver en lo que se está convirtiendo mi querida tierra yo también amigo Inmaculada Díaz si todos los catalanes hubiesen ido a votar a pesar de estar muy decepcionados algo hubiera cambiado ¿estás de acuerdo en eso? yo creo que sí fíjate que si ves los resultados de los partidos no estrictamente separatistas que aquí no incluyo el PSC porque el PSC no es nada es una herramienta un instrumento de Sánchez con lo cual ya no es un partido y ya no decidirá nada será Sánchez el que decida por supuesto pero sí que hubiese pasado si tú te acuerdas en el 2017 un 79% de participación ahí se notó que había una gran movilización constitucionalista e incluso ahora donde el suflet separatista ha caído si en vez de un 58 o 54 no recuerdo de memoria hubiese sido 10 puntos más probablemente hubiésemos visto un cambio el dato clave de todo esto si os dais cuenta es la suma de PP y Vox está muy por encima de Esquerra Republicana sería una tercera fuerza clara tercera fuerza política y si una de los dos porcentajes hubiesen multiplicado hubiesen tenido tres o cuatro caños más y cercanos a lo que ha sacado nuestro amigo Puigdemont bueno más allá de políticas Maribel y Pepe os quiero plantear una cuestión y tienen razón los oyentes que no hay que olvidar a pesar de las corruptelas los gastos de dinero público la familia de Sánchez los enchufes que estamos aquí cumpliendo cumpliendo nuestro deber que es denunciarlo esto no mirar a otro lado no hay que olvidarme dice algún oyente que de este país se marcha medio millón de jóvenes a buscarse la vida afuera y es cierto en los últimos tres años se han ido de España medio millón de jóvenes el último año ya lo hemos contado alguna vez sobre unos 300.000 esto no puede ser normal no podemos aguantar que esto suceda y mirar a otro lado jamás hemos tenido tanto dinero como estos cinco años de fondos europeos una inversión brutal de España oportunidad económica para mejorar la base para invertir en investigación todo aquello que hace que un joven no se vaya Maribel se van porque no hay trabajo o porque no hay trabajo pagado dignamente o porque les dan un trabajo de este eventual que hoy trabajas dos horas y mañana una ¿sabes? trabajo hay lo que pasa es que no hay un trabajo bien pagado pues tal y como está y lo hemos dicho aquí muchas veces atacada la clase media los empresarios el pequeño empresario está totalmente ahogado y ya no solamente el pequeño empresario sino las empresas las grandes empresas y a mí me gustaría destacar en esto que habéis dicho por ejemplo los sanitarios españoles están considerados en el mundo como de los mejores es muy difícil en cualquier investigación que se oye importante en el mundo en Estados Unidos o en cualquier otro país siempre hay un español o más ¿por qué se van los sanitarios? pero fuera de aquí pero fuera de aquí ¿por qué se van los sanitarios? considerados de los mejores las enfermeras los investigadores los médicos ¿por qué se van? porque cualquier asesor de medio pelo de los ochocientos que han colocado a dedo en el gobierno por tener el carnel en la boca cobra el doble que un médico en España y las dificultades que tienen en sitios como las islas Pepe, tú has viajado por diferentes lugares de Europa ya no hablo de Estados Unidos aquí tenemos un problema de equiparación sueldos con nivel cultural y estudios universitarios y no solo eso sino también de expectativa no solo es lo de ahora sino que qué puede esperar en el futuro un chico joven tiene que decir oye pues si yo puedo progresar tengo posibilidades puedo acceder a investigaciones puedo hacer I más D puedo hacer investigación básica y aquí no ocurre también habría que preguntar esto es un mal endémico de nuestro país pero también habría que preguntarse ¿en qué se han gastado los fondos europeos? ¿en cuestiones estructurales? ¿en investigación? ¿o se han gastado en esta televisión española? ¿y mientras se encuentran más cosas? ¿en cosas competitivas? ¿papare el agujero de T3? por ejemplo por ejemplo por ejemplo claro a salvar la empresa de plásticos del padre del presidente por ejemplo claro si tú ese dinero ese maná que ha caído del cielo lo inviertes para tener resultados no ahora sino de aquí 10 años que tiene que estar creando una capa profunda pues tener el resultado pero si lo gastas en tapar parches y ves a ver cuántas más cosas han ocurrido por ahí y no sé cuántos rescates que han habido por ahí pues claro no solucionan nada simplemente utilizas al corto plazo para tu interés en el partidista que es lo que está ocurriendo vamos mira fondos europeos señores ¿quién se ha gastado más por ahora? eh Adif Alta Velocidad luego eh Adif Infraestructuras luego Ministerio de Transportes o sea Adif luego el Instituto Nacional de Ciberseguridad la Empresa Municipal de Transportes EMT en Madrid la Cámara Oficial de Comercio la Autoridad Portuaria ustedes ven aquí la empresa Pepito Gómez no y así podríamos seguir eh con empresas públicas que son de los 100 mayores receptores de fondos europeos está repleto de ayuntamientos de de dinero público por todas partes incluido parte del agujero de TV3 Televisión Española vamos cualquier cosa menos que le llegue un céntimo a un autónomo eso no lo verán bueno es muy grave no me extraña que se marchen eh pero a la vez eh me preocupa que no sea noticia sabes que nadie habla de que eso es lo grave medio millón si son el futuro de España cual eso es lo grave con que nos quedamos con Coldo García como ejemplo de del futuro bueno Pepe un abrazo fuerte gracias por tu tiempo cuídate a vosotros hasta luego amigos vuelvo contigo Maribel y tengo una señora que tiene una historia que hay que escuchar atención porque esto le puede pasar a muchas personas de este país la ley está mal hecha y hay muchos que cobran una pensión de viuda edad pero aunque dicen que si es falso es incompatible con otro tipo de pensión por ejemplo de invalidez hay gente que está viviendo en la miseria en este país por una mala legislación lo contamos en un minuto Estás escuchando Castillón Confidencial Papá ¿Por qué bebes Vichy Catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy Catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy Catalán y bueno, los influencers son todos fans del Vichy si hasta existe un emoticono la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua bueno, hasta en la luna lo piden ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán cuando algo es genuino se hace universal cada vez que les cuento que el hermano del presidente Sánchez está cobrando viviendo en Portugal y cobrando dinero público de España y Hacienda lo permite cada vez que sabemos dónde ha ido la mayoría de los fondos europeos que es pues a tapar agujeros del Estado o a recuperar empresas las amigas ya saben Jordi Couchard que se subió a un a una furgoneta de la Guardia Civil en el Prusé recibió 5 millones su empresa de ayudas Covid o la familia de Pera Aragonés presidente hasta hace poco de la Generalitat 7 millones cada vez que pienso en todo eso hay que pensar amigos en la gente como usted como yo que no somos golpistas que no somos familia del presidente y que nunca nos llega nada yo jamás he cobrado el paro y he estado sin trabajo muchas épocas de mi vida porque soy autónomo entiendo que hay que sobrevivir a veces mejor a veces peor no tengo esa cultura de la ayudita pública la mínima que pasa algo a lo mejor me equivoco y debería hacerlo quizá ya va siendo hora les voy a contar la historia de una mujer de 54 años que lleva casi 10 de calvario por una ley completamente injusta la pensión de viudedad la pensión de viudedad dice la ley es compatible con la de jubilación o cualquier pensión de incapacidad absoluta hasta ahí está bien no que sea compatible una cosa y otra porque a menudo las pensiones de viudedad son tremendamente bajas pues no es así hay una disposición adicional cuidado con la letra pequeña que dice en parejas de hecho la pensión de viudedad es incompatible con otra prestación contributiva me están diciendo me están diciendo que las parejas de hecho en el último año han aumentado en España un dos mil por cien me están diciendo que esas parejas cuando enviuden desgraciadamente uno de los dos se queda sin pensión de viudedad compatible con es muy grave sobre todo porque no se conoce y me dicen hay más de dos mil personas con este problema y no encuentran solución rosa fernández bienvenida cómo estás hola buenos días un placer hablar contigo rosa es muy joven tiene cincuenta y cuatro años estuviste diez años con tu pareja de hecho inscritos empadronados juntos todo completamente todo completamente legal exactamente hasta que enviudaste y ahí empieza el calvario no exactamente por cobrar un céntimo más que en la primera ley de dos veintiuno hemos luchado junto a la asociación vida mujeres viuda y viudos de parejas de hecho conseguimos que cambiasen la ley que eliminaran ese artículo dos veintiuno se eliminó y a nosotras nos dejaron como caso excepcional y nos daban doce meses para volver a pedir la pensión cuál es mi sorpresa cuando recibo esta carta en la que me dice que teniendo una pensión contributiva no puedo tener derecho a otra pero a ver el problema es que tú cobrabas un céntimo más que tu pareja pareja si no fuese así esto no ocurriría no no importa la cantidad a lo mejor tú cobras quinientos y el quinientos cuatrocientos noventa y nueve de verdad es tan absurdo como eso sin importar la cifra exactamente así es y así fue y ahora lo eliminaron eliminaron ese artículo de dos veintiuno del importe económico pero que ocurre que ahora a las nuevas parejas de hecho la ley veintiuno veintiuno que tanto luchamos por ese cambio se consiguió cambiar eliminar ese dos veintiuno y ahora la ley eh dice que a nosotras en el caso excepcional que somos nosotros las perjudicadas por el dos veintiuno nos dan un plazo de un año de doce meses para pedir la pensión que ocurre que en mi dime dime termina por favor nada que en mi caso yo eh me dieron la incapacidad total permanente en octubre mi fan mi pareja mi marido fallece en dos mil quinto agosto de dos mil quince y en octubre de dos mil veintiuno me dan perdón de dos mil quince me dan la incapacidad total permanente porque yo tengo una patología muy grave la pregunta cuánto cobras por esa incapacidad total permanente ahora a día de hoy cobro setecientos al día de hoy pero me quedé cobrando me quedé quebrando quinientos ochenta euros claro pero en base a esto te niegan la pensión de viudedad cuánto estás dejando de cobrar por culpa de esta eh a disposición adicional injusta cuánto casi siete seiscientos euros quinientos noventa y ocho es decir que con setecientos has de vivir y te niegan seiscientos que es la pensión que tú debido de edad deberías cobrar lo así claro que tampoco si crean ustedes que estamos hablando de mil trescientos euros que no es ninguna locura no que ya sería un sueldo justo esto lo has llevado a juicio sí lo tuve el día dieciséis y a día de hoy todavía no tengo sentencia pero ya tengo esto ocurre a todas las personas que enviudaron después de enero del veintidós perdón antes de enero del veintidós es decir quien enviudó después de enero del veintidós este problema no lo tiene no lo tienen no lo tienen sola nosotras nos han dejado fuera de la ley cuántas eh me hablan de dos mil personas exactamente la mayoría mujeres mayorías mujeres hay hombres también en la asociación que uno de ellos le acaban de quitar la pensión se la dieron hasta de un año cobrándolo se han jubilado y se la acaban de quitar oye algún ministerio tanto que se rasgan las vestiduras la defensa de la mujer la mujer la mujer nadie nos ayuda nadie eh hemos mandado una enmienda a la nueva ley de familia y estamos esperando alguna respuesta pero nada ¿cómo se vive con setecientos euros al mes rosa? no se vive no se vive porque nada más que pagar los gastos diarios de casa comunidad luz agua y una hija menor esto y y la enfermedad que la impotencia que me da es no poder siquiera ni mantenerme día a día ¿qué enfermedad tienes? yo tengo una fibromialgia severa con fatiga crónica y llevo a 10 especialistas para antes y está diagnosticada con todos los documentos desde hace 30 años esta es otra que por una fibromialgia fibromialgia severa con 50 años solo te den 700 euros pero pero dónde va el dinero en este país tú lo mínimo es que cobrarás el salario mínimo interprofesional ¿no? es que me dieron una incapacidad del 55% claro me incapacitaron para mi trabajo habitual yo he sido dependienta durante 25 años ya y no puedo trabajar no puedo trabajar ni puedo hacer ningún mínimo esfuerzo si el llevar mi casa diaria me cuesta no puedo rosa lánzales un mensaje desde aquí a quien tú consideres pues a la ministra el masaje al secretario Borja que le hicieron una entrevista y le preguntaron por nuestra situación y decía que la ley no tenía flecos sueltos ¿dónde está el fleco ese? que falta ¿dónde está? y a a Pablo Bustinduy el ministro de de familias y la ministra de de igualdad y y a todos ellos le pido que nos escuchen que ahora en esta nueva ley tienen la oportunidad de hacer y la enmienda rectificar con la enmienda que hemos enviado una enmienda que que quiten esa disposición adicional 40 que nos tiene en el umbral de la pobreza es tremendo pero esta es la España real yo no quiero pensar eh lo que yo decía al principio no cada vez que escuchas estas cosas de tal recibe tanto eh fondos europeos este ha recibido lo otro eh cargos públicos que por estar en el lugar adecuado por ser familia amigos marido mujer primo hermano ¿cómo te quedas cuando ves que manejan millones eh sin mesura y a ti te racanean 600 euros ¿no? y pago todos mis impuestos y pago todos mis impuestos que no vives en Portugal vamos que no vives en Portugal no 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 pago todos mis impuestos y y de contribución de todo todo es tremendo impuestos impuestos de sucesiones que también tuve que pagar porque tenemos un piso en común y como heredera tuve que pagar mi impuesto de sucesiones entonces para para todos los pagos sí tengo tengo mi derecho y estoy obligada a pagarlo para cobrar como viuda como viuda tengo derecho pero no la obligación de cobrarlo porque esta carta lo dice soy viuda sin percepción económica es tremendo porque me conceden la pensión de viuda edad pero sin importe económico Rosa Fernández te vamos a pedir sé que tienes contactos del equipo eh dinos cómo acaba el juicio por favor y vamos a divulgar tu caso a ver si conseguimos algo más un beso fuerte y mucho ánimo muchísimas gracias muchísimas gracias al ver no desfallezcas nada y a mis amigos de contrarreloj que que me están ayudando ellos los amigos son los que me han puesto en contacto contigo son oyentes seguidores de este programa y me fío mucho de ellos un beso fuerte cariño cuidado gracias muchísimas gracias a ti Rosa gracias estás escuchando castillón confidencial muchas llamadas muchos mensajes el teléfono está en marcha ya lo ven seis cuatro nueve cinco tres dos cuatro tres cinco escuchamos todo lo que nos cuenten Dani por favor desde la constitución de 1979 España pues no es una democracia plena es un estado partidocrático a donde no se respeta la soberanía popular del pueblo y la prueba la tienes que en las elecciones de julio que ganó el partido popular por bastante diferencia y no está gobernando el partido popular está gobernando el partido socialista no yo creo que esto es una anomalía democrática no porque lo normal sería que quien ha ganado unas elecciones gobierne sin necesidad de tener ningún tipo de apoyo a nivel regional maribel tú eres politóloga debería estar en la ley que el que gana elecciones gobierna y se ha de buscar los pactos que le dé la gana pero no el que pierda que gobierne como pasa ahora efectivamente pero fíjate que esto para mí viene en en la famosa transición que tantos defendéis y que yo por supuesto reconozco que fue es una situación en España extraordinaria que fue ejemplo en el mundo pero no fue tan 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 perfecta como se como se quiere decir aquellos polvos estos lodos porque que se hizo en ese momento en la transición dar unos eh favores a al separatismo y al independentismo eh vamos eso está ahí en la historia que ahora lo estamos pagando lo estamos pagando sin duda y aquellos polvos estos lodos o sea esta gente está en el parlamento y tiene por derecho a apoyar a a pues en este caso a Sánchez aunque no haya ganado las elecciones que eso es lo grave pocinos pero eso es un defecto querido amigo eso es un defecto de forma que que hizo Alemania Alemania hay prohibidos si no me corregís hay dos dos partidos que no tienen cabida sí sí depende de si son independentistas pues ya está xavier pocino ley de amnistía vetada la proposición de ley de amnistía por el senado estamos ante la victoria pírrica pues poca duda cabe de que el congreso de los diputados procederá a su aprobación definitiva de nuestros jueces y la unión europea depende conseguir que ese binomio inescindible no se precipite definitivamente al agujero negro amnistía es el lugar inóspito donde ya nos rigen los principios de igualdad legalidad y seguridad jurídica gracias xavier el 26 que se calcula que se aprueba la ley de amnistía 28 30 ya se presenta por aquí puzdemont como si fuera el salvador de la patria por cierto y podemos recordar que hacía puzdemont saliendo de españa si se puede evitar o no y entonces estaba el partido popular se puede evitar que se fuera de españa no se no se no se deberían que haber puesto más medios dentro de la democracia para evitar que este señor se fuera y fuera considerado casi un héroe fuera de españa por cierto que el amigo xavier pocino viene a barcelona y ya me ha confirmado igual este oyente que acaban de escuchar igual que 100 amigos estaremos el 15 de junio estás invitada maribel 15 de junio en el centro cívico san andrés cara al público pueden aún apuntarse en el correo electrónico que ven en pantalla albercastillon7 arroba gmail.com sobre vendala el teniente coronel que entrevistábamos y nos hablaba de las maniobras de eeuu y marruecos sebas yo creo que ven que en nuestra frontera no somos capaces de defenderla que estamos más preocupados eh en sacar banderitas de palestina sin saber la gente señalarla en un globo terráqueo donde está palestina eh más preocupados en decir fachosfera que si que si voy a voy a coger a todos los medios de comunicación que no me gusten los voy a cerrar que si estamos preocupados porque sánchez está enamorado que pasa que nos ven Dáviles nos ven una empresa Dáviles y la empresa Dáviles no le interesa yo creo que esto es una especie de 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 terreno para para que nos coman eh tiene razón eh miren en la universidad han estado dos días eh cerrados en la universidad poniendo barricadas por palestina digo por favor que alguien les explique a estos chicos lo que hacen bueno Luis eh es canario pero vive en Tarragona y hace una reflexión hola buenos días castellón mira te estoy mandando un whatsapp que vine a traer a mis niños en el colegio de verdad que da vergüenza lo que se está convirtiendo aquí en Tarragona en Cataluña eh cuatro chiquillos españoles creo que hay ahí no hay más los demás todos son árabes yo creo que como sigamos así en veinte años ya no queda una española aquí en Cataluña eh es verdad nos manda un whatsapp de la lista del cole y hay cuatro nombres de aquí y cuarenta eh árabes eso no sería un problema si están en igualdad de condiciones eh que también estoy de acuerdo de lo que nos quejamos es en que tengan privilegios que no se diga un hijo mío o de Maribel efectivamente no nos quejamos es como el tema de las pensiones eh que que haya gente en España que se haya sacrificado toda la vida lo que ha contado Rosa ha sido tremendo efectivamente y en cambio se esté dando miles y miles a una eh inmigración ilegal eh vamos aquí hemos dicho muchísimas veces y que queremos que la gente se 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 busque la vida por el hecho de nacer tú tienes el de el derecho valga la redundancia de buscarte la vida donde sea pero legalmente y una forma que los países puedan admitirte con unas condiciones cosa que en España no está pasando mira Rosa que viene y está con miles y miles de euros protegida mientras que pensionistas españoles lo están pasando muy mal Rosa 700 euros 54 años cualquier eh persona de otro país que venga y pida una ayuda cobra más que Rosa no tiene solucionado por hijo por hijo no sé un un tanto por ciento por eh casa ya prácticamente algo falla en algunos casos asegurada y en fin o sea y esto no no se puede permitir es que nos deja un mensaje de un instagramer atención si usted tiene el canal de instagram este de las fotitos y quiere opinar de política y no le dejan a lo mejor es lo que nos dice jr escuchen lo que dice este instagramer y fíjense bien me están censurando en instagram atento que vas a alucinar con la actualización de esta red social instagram ha incorporado un nuevo botón que te limita a ti la cantidad de contenido político que puedes ver os lo demuestro situaros en vuestro perfil personal y pulsar los tres puntitos que hay aquí arriba una vez se os abra el panel dirigíos al apartado de contenido sugerido y ahora seleccionar el apartado de contenido político y os encontraréis que tenéis activado la limitación de contenido político de personas a las que no sigues algo que podéis desactivar por supuesto esto significa que si me seguís a mí por ejemplo podréis ver el contenido sin problemas pero será mucho más difícil que pueda llegar a personas que no me siguen y compartir mis ideas me oculta me limita y me impide crecer esto es una forma de desincentivar la creación de contenido una forma de censura y esto no solamente me afecta a mí sino a todos los que compartimos contenido político independientemente de nuestras ideas me daría absolutamente igual que esta opción existe en instagram siempre y cuando viniera desactivada y fuera cada persona la que voluntariamente la activara si quisiera pero es que te viene activada por defecto y no han avisado a nadie por eso es tan importante que compartáis este vídeo con todo el mundo para que sea cada persona la que decida que quiere hacer y da absolutamente igual si estás de acuerdo conmigo o no en mis ideas porque no se trata de mí se trata de todos fíjense que lo que dice y es verdad es que el canal instagram evita que se hable de política sea la idea que sea activando por defecto un clic en contenidos y así hablamos de las flores de las luces de las mariposas verdad que es mucho más agradable pues muy mal eso es una forma de censura como cualquier otra maribel fíjate que fíjate que es una maravilla escuchar a este oyente porque eso significa lo ha razonado extraordinariamente bien la información y ojalá si hubiese mucha gente así probablemente esto no estaría como como estamos denunciando no como está porque la es una concienciación de lo que está sufriendo y si todo el mundo hiciera lo mismo pero empezando por insisto yo es que para mí gran la gran parte de culpa tienen los partidos políticos sin duda oye hay alguien que quiere hablar contigo lo siento marcelo de nuevo marcelo buenísimo acabo de ver que he salido mi mensaje para la bellísima y hermosísima maribel berzosa madre de dios pues acabo de pillar el billete para el 18 19 20 21 que me voy a ir al viva 24 de box me voy a madrid yo soy gallego pero muchísimas gracias dios mío que suerte tuve dios mío está grabado y ahora estoy vacilando con todo mi familia de maribel claro evidentemente maribel que se viene a un acto de box y vamos te está diciendo que coincidáis más claro el agua bueno vamos a hacer todo lo posible porque se lo merece mi querido admirador puedo decir que admirador y bueno como le agradezco esto es un vamos es un chute hay el amor el amor es así bueno lo bueno de este programa es que es increíble no aquí pasan cosas aquí pasan cosas como nos ha llegado un día sobre todo a ti querido maestro que es el que pobre de mí el maestro hoy me han dado cera ahora vas a escuchar pero antes mapi pascual dice manuela carmena también eliminó ideológicamente 56 calles y todos a callar fue ideología pura se refiere a lo de al pedrete que han cambiado y yo critiqué que hombre lo de paco rabal me parecía mal para poner plaza de españa que pueden haber muchas no dice lo de carmena eliminó muchas más y nadie dijo nadal mudena grande añade mapi no tiene ningún mérito más que ser escritora y le han puesto su nombre a tocha y un edificio en parla y hasta bien de sectarismo rojo y añado algo más y mapi ayuso yo critiqué ayuso porque permitió hacer una obra de teatro en un teatro público de madrid de una obra que bromeaba sobre al sasua y negaba que las guardias civiles apaleados de ese pueblo de al sasua fueran lo que decía el código penal y la sentencia judicial bromeaba sobre ello y hablé con ayuso eh y le pedí que retirara la obra y me dijo que no por libertad de expresión yo ahí cada uno que opine tenemos opiniones diversas a veces la que más es que eso no es libertad de expresión eso es engañar a la gente yo lo que digo es que la obra de al sasua se haga donde le dé la gana con dinero privado efectivamente simplemente eso igual que me parece claro pero es lo que no se puede permitir es que esté patrocinado con dinero público lo que es claro ya demostrada eso es lo que yo pero es mi opinión yo no pretendo que lo que yo digo sea lo que crean ustedes tengo dos críticas finales Sofía y Mari Sofía sobre la presencia del neonazi Pedro Varela en un mítin de Vox ayer le dije al líder de Vox en Barcelona que a lo mejor podrían revisar quién va a sus mítines porque aunque es muy difícil controlar luego los medios contrarios cogen esa foto y te hacen un traje no te ponen verde Sofía opina Hola buenos días don Álvaro bueno yo soy de Vox pero no estaría de acuerdo si Vox por ejemplo echase de un mítin a don Pedro Varela porque la calle es libre las personas tienen derecho democráticamente a oír los mítines si van con respeto y con dignidad esa es mi forma de verlo Bueno muchas gracias por oírme saludos a usted es lo que dijo Gonzalo de Oro Pulido es la misma opción y luego Mari yo con el caso de Alpedrete parece que dije de forma despectiva dice ella y si lo dice me lo creo no me acuerdo quien era la persona de Vox que junto al PP que es el alcalde retiraron la placa de Paco Raval y Mari me peina un poco escucha Usted que tanto habla de respeto y de educación que en su programa todo respeto y educación pues usted en su editorial se ha dirigido se ha dirigido muy mal educadamente a una chica de Vox Usted se ha referido a esta señora porque es una señora como la mujer esa de Vox pues mira usted si usted no sabe el nombre de esta señora que debería ser por periodista debería saber el nombre diga la concejala de Vox Es tan fácil como eso no usted ha dicho la señora de Vox Bueno pues no recuerdo pero si lo he dicho disculpas porque a mí no me gusta llamar ni de forma despectiva a nadie nunca y menos a quien sea del partido que sea A mí me extraña mucho que tú lo dijeras No, no, si lo dices que lo dije lo que pasa es que yo no me acuerdo Puede estar interpretado pero decir la señora de Vox no es nada ofensivo Bueno, 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 ella lo entendió así Efectivamente y me parece fenomenal que lo diga porque para el señor lo entienden es que yo lo he hecho Naturalmente y sobre todo aclararlo Tienen razón, ahora, no cambio de opinión, sigo pensando que lo de Alpedrete es una metedura de pata que ahora se están frotando las manos los de la izquierda por culpa de una tontería de cambiarlo de Paco Raval y Asunción Balaguer Es que lo de Alpedrete ha sido, como tú estás diciendo ahora mismo, ha servido para que los que lo criticaban Ahora llevan seis días con Teresa Raval, ¿sabes? No Efectivamente Bueno, mi querida Maribel, feliz fin de semana Cuídate mucho Igualmente Descansa, que el lunes está aquí ya y es muy trabajoso Bueno Cuídate, un abrazo Un abrazo grande para todos Amigos, gracias por su tiempo Volvemos el lunes a Multicanal Radio a las 10 hasta las 12, cada día, dos horas juntos Un abrazo Castillón Confidencial